Tras un paciente seguimiento por parte del personal del Departamento de Robos de Vehículos, esta tarde intervinieron a dos presuntos robamotos en el Girón Las Dunas, Cuadra 1, en la parte baja de Trapoto, en la vivienda de uno de los detenidos, identificado como Nemestoples Israel Castillo Campo, de 19 años, encontraron dos motocicletas que presentaban requisitoria por robo. ¡Gracias! La moto modelo XR 150 de placa de rodaje. El traje 0257-ES, la Way S20722, accesorios y el chasis de una moto, fueron trasladados a la de prove. ¡Vamos! 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 El presunto robamotos, al ser abordado por nuestro equipo de prensa, evitó dar declaraciones. ¡Vamos! 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 Ministro, ¿qué puede decir? Finalmente, los presuntos robamotos fueron conducidos al departamento de robos de vehículos para continuar con las investigaciones. Para continuar con las investigaciones. ¡Vamos! No hay nada provécto. no la grabes a él. Vamos. Perfecto. Gracias. ¡Vale! ¡Baza! 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 ¡Boa! ¡Carauda! ¡Baza! ¡Baja! ¡Bien! ¡Baja! 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 ¿Baja! Gracias por ver el video.